La tibu así que está ahí, ya te ha costado. Me lo sabía haber puesto la pelda y la la. No había gente que la puso de cibu. No, no sabía que la han hecho de cibu cuando hizo su carpa. Y no tiene la propuesta. Porque íbamos a cambiar los chichitos de cibu. Y se ve que va a andar. Y esto que es mi foto, que está muy chido. Bueno, ahí me fui a enseñar la foto que me echaron ayer. Que no lo daba. Me tuve una cara de gul. Y me tuve una cara de gul. Y me tuve una cara de gul. Me tuve una cara de gul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!